No hay gobierno de mara. Esa es una falacia. Es gobierno del Estado libre y soberano de Quintana Roo. Es un insulto a la inteligencia y al patrimonio de los quintanarroenses que si a ti te queda de ver una administración pasada, te diga, te la debe Carlos. Es una mentada de madre. Más cuando ellos tomaron las riendas y es cuando cortaron el recurso para pagar. Que sí, eso es estrategia perfecta, pero eso que le hacían a la gente, de que pues háblale a Carlos y cóbrale, eso es una mentada de madre. Pero ya pagaron, empezaron a pagar millones de pesos. Pero además, no sé si a ti no tuviste convenios, pero a mucha gente, a muchos empresarios, les hablaban, y a mí me hablaron también, les hablaban y les decían, ¿quieres cobrar lo que te quedó a deber Carlos? 30% de comisión. ¿Quién te pidió? Bueno, obviamente no funcionarios públicos, sino gente, algunos incluso con parentesco, con funcionarios públicos. No quiero todavía desenmascarar ese asunto, porque es parte de lo que estoy documentando, porque precisamente esa red de corrupción te funda desde un principio para todo esto.